A ver... Compañero, ¿estás preparado? Sí, me he cogido el kit de Shortsman Para empezar... Skywars, hoy... Team Skywars, Team Skywars Vale, vale, ¿cuál es el kit? Eh... Yo me he cogido Shortsman, pero... Vale, vale, me cojo la misma... Bueno, es nuestra primera partida... ¡Arquero, arquero, arquero! ¿Qué pasa? Nuestra primera partida, a ver si no pillamos mucho, digo... ¿Eh? ¿Por qué no salgo con el kit, Luzu? Eh... ¿Qué te has cogido? ¿Seguro que puedes coger del kit? ¿Te ha dicho que puedes? Ah, no lo sé, no lo sé, no lo sé... Esto por aquí... Vale, 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 ¿qué tienes? Pues por ahora tengo alguna flecha, arco... ¡Holo, holo, holo! ¡Qué diamante! Vale, 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 vale... Aquí hay un montón de cosas, Luzu para... ¡Uh, chaval! A ver... Vale, vale... Un segundo... Tendríamos que subir a la parte superior, que hemos dejado muchos cofres, ¿no? Pues a ver... No, en la parte superior... Ah, bueno, pero en el segundo piso, dices... Sí... Ha subido un tío... Y ya los está cogiendo, ya los habrán cogido todos... ¡Uh, chaval! Yo no tengo espada todavía... ¡Uh, uh, 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 uh! Lo que hay por aquí... Vale... Voy a dejar el... Bueno, iba a dejar el pico, pero que leche me lo llevo yo... Ahora esto por aquí... Sí... Perfecto... ¡Oh, uh, uh, moreno! ¡Uh, uh, 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 uh! Aquí hay de todo, macho... Vale, lo que necesito es armas, ¿eh? No tengo ninguna... Yo lo que necesito es amor... ¡Oh, oh! Vale, vale... ¡Uh, tengo una espadita de madera! Bueno, bueno... Algo es algo... Oye, me da un poquito de cosa... Tengo una espada de madera... Cuando tenemos ahí diamante... ¿Se puede picar el diamante? ¡Uh, espada de diamante! Sí, sí, se puede picar todo... Vale, 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 vale... Es la primera vez que estamos jugando... Juntos y a este modo en concreto, ¿eh? Me voy para arriba... Vale... Estoy pidiendo experiencia... Me junto con el compañero... Que compartamos... Vale... A ver, si la experiencia... Si no tenemos mesa de encantamiento... Está lo mismo... ¿Qué equipo somos, Luzu? Eh... Pues no tengo ni idea... El Team 3... Hasta ahí puedo leer... Team 3... A ver, ya he subido al exterior, ¿eh? Eh... A ver, ¿qué vamos por aquí? ¿Has subido del todo? Sí, arriba del todo... ¡Oh, mía, mía! Están intentando pasar la gente, ya! Vale, yo de momento... Ah, no, es de nuestro equipo el que ha cruzado... Tengo unas botas cutres... Pero es lo que hay... Esto por aquí... Esto por acá... Vale, pues Luzu, subo contigo... Uh, me he lanzado... Me he lanzado... Estoy yendo al centro, ¿eh? Vale, vale, vale... Voy a subir, voy a subir... ¿Cómo sabemos aquí quién es de nuestro equipo y quién no? Pues... Seremos de un color, ¿no? Ah, mira, son de nuestro equipo estos... Vale, ¿qué color somos? Pues no tengo ni idea... Verde, creo... O sea, estos por lo menos son verdes, ¿eh? Ah, vale, vale... Estoy viendo la plataforma que estáis haciendo para el centro... Esta ya... Quiero decir, montate y vente... Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá... Vale, voy a dejar cosas aquí para que los demás podáis cogerlas... Vale, oye, ¿tienes un arco, Luzu? Uno nada más... Ah, qué pena, tío... Es que eso a mí me da la vida... A ver... Muy en verdad... Ah, no, tengo dos, tengo dos, tengo dos... Uh, dame uno, dame uno... Toma... Aunque podía hacerme palos, ¿sabes? Pero... Hay hilo también, ¿eh? Aquí puedes craftear todo... Hay hilo, palos... O sea, que nunca te preocupes... Porque normalmente te suelen dar todo lo que necesitas para... Vale, yo tengo una equipación bastante mala, la verdad... Pero bueno... Eh, yo no me metiría por ahí todavía, Luzu... Es decir... Estoy enchufándoles ahí... Que están... ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Que te han pegado en un flechazo... Ah, no, 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 no... Es otro... Vale, esto por aquí... Perfecto... Voy a mirar por aquí... De hecho... Estoy por pillar bloques o algo... Diamante... Uh, mira, 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 mira... Cuerda, más espada de diamante... Uh, chaval... Es decir, menos armadura... Si tuviese una... Uh, pechera de diamante... Vaya, lo que tengo yo justo... Creo que voy a intentar... Voy a intentar ir a la plataforma de los que están aquí, tío... Me la juego... Espera, espera, Luzu... Vamos a intentar meternos ahí... ¿No? ¿Dices? Vale... De hecho, me he tomado una manzana de oro... Eh, Luzu, Luzu... Cuidado, eh... Cuidado siempre porque aquí te disparan... O sea... ¿Y por qué no subimos? ¿Por qué no subimos? ¿Por qué no hacemos... Porque nos van a disparar desde ahí... Desde la izquierda, ¿les ves? Ah, sí, 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 sí... Hay que tener cuidado siempre... Hemos cogido el centro nosotros... Pero los demás están en sus bases... Bien posicionados... Es decir... Esto lo ponemos así... Y no hay forma de que me tiren... Sí, pero cuando hagas la plataforma... Y estés expuesto... Te van a disparar... Y como te pegan en un flechazo... Te van a tirar abajo... Vale, vale, vale... Mira, mira... Soy aquí como... Mira, ves acá... Uh, uh... Eh... Casi tiraron a uno... Hay uno que se está colando, ¿no? No, no, no... Hay uno que está haciendo la plataforma... Pero ese hay que tirarle... A ver... Un segundo, eh... Va a poner... Vale, vale, vale... Yo creo que... Porque no tengo bloques suficientes... Es un momento... Vale, me acaban de dar... Vale, voy a coger bloques de aquí... En plan a saco... Y voy a hacer unas escaleras... ¿Vale, Luzu? Vale... Vale, yo... Yo iría, de hecho... A por estos que tenemos enfrente... A los de... A los naranjitas estos... Cuidado... ¿Vale? Ojo, es que están ahí... Mega... No, 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 no... Pero... Pero esto... Esto está... Está clarísimo... Que se puede hacer, ¿eh? Pues muchas gracias... Muchas gracias... ¡Hola! Se ha caído... ¡Hola! Pero se caen y se vuelven otra vez... ¿Qué está pasando? Porque igual tienen varias vidas... ¿Cómo es esto? Uf, casi lo tiro... ¡Lul, lul, lul! Me están enchufando, chaval... Lo que no te están enchufando a ti... Si, hay uno ahí arriba, tío... Que es un pesado... ¿Vale? A ver, voy a subir... Voy a subir para ver... No, no, tranquilo, Luzu... Voy a tirar a uno... Para ese les puedo dar desde aquí... Voy a tirar a ese... A ver, estoy siguiendo un compañero aquí... ¡Vamos! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¿Vale? ¿Lo van a tirar? Si no lo tiran a uno, los tiro yo... ¡Uf! ¡Uf! Vale, cuidadito... ¡Opa, vale! Cuidadito... ¡Vamos! ¡Luce! Dios, tío, que es acojonante... ¡Madre, madre mía, madre mía, chaval! Vale, ok, y esto por aquí... A ver... ¡Uf! Necesito comer un poco... ¡Uf! Vale, son partidas complicadas estas, eh... Sí, 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 sí... Sobre todo porque estamos tantos, ¿sabes? Sí, 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 mira... Aquí a la derecha estamos con el problema... ¡Uh! Aquí, aquí, el del fondo... ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, perfecto! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Cayó! ¡Oh, ha caído abajo, tío! ¡Qué suerte! ¡Vamos, vamos! A ver, ¿cómo llegamos hasta allí, tío? Los otros están movidos también... A ver, mira, 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 mira... ¡Ahí hay más! Vale, vale, vale... ¡Luzu, tenemos cubo de agua! ¿Tenemos agua? ¡No! Supongo que abajo hay... ¡Ostras, Pedrín! Yo necesito... Necesito comida, eh... Pues busca que en los cofres se habrán dejado un montón... A ver... Vale... Yo tengo dos hamburguesas... Si quieres, vente para aquí... ¡Uh! Vale, necesito... Vale, estofado... Perfecto... ¡Uh, se la acaba de jugar uno y ha muerto! De los nuestros, ¿cuántos quedamos? Somos el equipo 3, 7... Vale, el equipo 2 sería más fuerte, saquenla allí... ¡Uh, se la están jugando todos! ¡Mira, mira, mira, Luzu, Luzu, Luzu! ¡Vamos, Leado! ¡A ver! ¡Olé! Ok, mira, 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 abajo, mira, abajo... A ver... Los de... Los de Loro, Luzu... Los de Loro... ¿Dónde está Loro? Ahí, ahí, ahí... Ah, vale, vale, vale... ¿Vale, Leado ahí? Y... Vale, le di a otro, vale... También otro... Ahí... Otro... Ok, ok... Está haciendo plataforma ese tío... Vamos a cruzar ahora, Luzu... A los de la derecha, ¿eh? ¿Lo estás viendo aquí? Espera, espera... Estoy con los rojos... A ver... A los de la derecha... Os veo... Sí, 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 os veo, os veo, os veo... Vale, vale, vale... Cuidadito, cuidadito... Vamos a intentar meternos... ¡Oscuro, oscuro desde arriba! Vale, Luzu... Ah, tío... Necesito flechas... A ver... Desde aquí tengo un ángulo de la leche, ¿eh? Si tuviese flechas, sería un puntazo... ¡Uy! Están tirando aquí un montón de objetos... Vale, un momento... Pantalón de diamante... Lo había visto yo... Casco de diamante... No... Ojo, es que hay una zurra... Una manzana, una manzana... Hay una zurra aquí, tío... Vale, perfecto... A ver si se enchufó aquel... Sí, perfecto... Vale, Luzu... Me voy a intentar meter a su base ahora, ¿eh? A ver, voy contigo... ¡Oh! Vale, perfecto... Ok, me tomo manzana... Déjame que voy con... Voy con... Voy con lava... Vamos, vamos... ¡Me la juego, me 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 la juego, Luzu! ¡Vamos! Vale, entre, 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 entre... ¡Cuidado! ¡Vamos! Luzu, entra, entra... ¡Vamos! Vale, perfecto, 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 perfecto... ¡Uf! ¡Uf! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me he empujado a la lava! ¡Vamones! 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 ¡No, Luzu, me has empujado a mí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echufa para todas partes, Vegetta! ¡Son nuestros! Vale, vale, estoy yendo aquí... ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Enorme! ¡Qué bien la lava! ¡Uf! ¡Vale, nos tiramos al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Uf! ¡Me he quedado con dos bloques, eh! ¡Mira, que queda uno, queda uno aquí! ¡Ole, muerto! ¡Ok! ¡Genial, genial! ¡Uf! ¡Vaya incursión que hemos hecho, macho! La zona está despejada, eh! A ver... Estoy subiendo... Esto por aquí... Vale, perfecto, tío. ¡Fua! Me voy a guardar la manzana, yo creo... Nos hemos cargado a este primer equipo así, pim, pam... Sí, sí, esto ya... Por eso te decía que esto... Lo ideal es ser dinámico, ¿sabes? En esta modalidad de juego, porque cuanto antes... Encares a los demás... Más posibilidades tienes, ¿sabes? Sí, porque están ahí a la espera... ¡Claro! ¡Vale! Así que... Venga... A ver, vamos a salir, no nos vamos a quedar aquí zancados, porque si no... ¡Vale, Lutu! ¡Voy a salir, eh! Estoy saliendo, estoy saliendo... Están en nuestra base, están en nuestra base... Lo veo, lo veo... ¡Vale, estoy bajando, estoy bajando! ¡Vale, vale, vale! ¡Te sigo, te sigo! ¡Vale, estoy aquí dentro! ¡Ah, es rojo! ¡Es del equipo que acabamos de matar! Sí, es como si hubiese vuelto a aparecer, ¿no? Bueno, supongo que se habría separado de los demás... ¿Sabes? Vale, vale, vale... Tenemos que subir ahí... De algún modo... Por aquí... Por aquí hemos hecho escalera antes... Vale, vale... Por aquí... ¡Uh! Me he quedado pillado... ¡Opa! Por aquí han subido, eh, Lutu... ¡Vamos! ¡Ha bajado, ha bajado! ¡Ha bajado y va a hacer su base! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Está en su base! Sí... ¡Cuidado, eh! ¡Uh! 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 ¡Atrás! A ver, me la juego, me la juego... ¡Voy con lava, voy con lava, voy con lava y le pongo lava! ¡Entramos, entramos, 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 entramos! ¡Entramos, Lutu! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vale, lo tiras, lo tiras! ¡Vale! ¡A por él! ¡Tiene espada encantada, espada encantada! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Me enchufa, me enchufa! ¡Le enchufamos! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Enorme! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Más cosas! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene espada encantada, macho! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Afilado tenía! ¡Oh, un moreno! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Necesito, Lutu, necesito! ¡Vale, vale! ¡Tengo comida, tengo comida! ¡A moverse! ¿Te ha dado alguien una espada encantada ya? ¡Sí! Este... Acabo de coger... Bueno, de hecho, igual he tirado una mejor que la mía, pero bueno... Nada, las mejores son las de hierro, que están encantadas, que tienen algo más... ¡Mira, está pasando más gente por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, brisa! ¡Oh! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Sigo avanzando, Lutu! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Uh, he tirado el arco! ¿Cómo que he tirado el arco? ¿Estás cubriendo el puente? ¡Eh, mi arco, mi arco! Este tío se lo ha... Bueno, tengo más... ¡Uh, uh, uh! Acaban de poner lava. Vale, la parte superior, ¿lo ves? ¿Que hay varios? ¡Sí! ¡Ehm, vale! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Hola, cómo se la ha jugado ese, ¿no? ¡Uh, uh! ¿Qué va a pasar por ahí arriba? ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Al agua! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Me acabo de cargar a uno! ¡Uh! ¡Subimos! ¡Uh, chaval! ¡Joder, está en la... ¡Sigo sin comida, eh! Está en la otra base. A ver, vamos a cruzar, que por aquí podemos cruzar, ¿eh? Por esta base azul. ¡Uh! ¡Sí, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando! ¡Estoy yendo para el otro lado! ¡No, no, ven, ven, ven! ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Que hay una conexión arriba, así! ¡Vale, voy para allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, esta era nuestra base al principio! ¡Dime, dime, Luzu! Era nuestra base al principio. Sí, 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 este es nuestro lugar de comida. Mira, si te puedes hacer comida también con la paja, con los bloques que tienes de... ¿No? Sí, sí, pero voy a por no perder el tiempo. ¿Vale? ¡Sigo por aquí! ¡Uh! Mira, una mesa de encantamiento he visto ahí. Vale. Aquí debería haber una conexión. Aquí está, la roja, la ves. Nos podríamos encantar todo, pero bueno. Ya que estamos... Ahora estamos dominando, es decir, ahora tenemos que ir a saco. ¡Quedan solo dos, eh, Luzu! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! Prisa. ¡Chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh! Lo veo ahí al fondo. ¡Uh! Me caigo. Aquí estoy viendo que nos vamos a caer solo por no ver. O algo así. Vamos, vamos. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Aquí están, aquí están, aquí están! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos abajo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está uno. ¡Vale, uno muerto! Mira, ahí está quemando uno. ¡Aquí está el otro, aquí está el otro! ¡Aa! ¡Aa! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Vamos! ¡Ve he cargado al otro! ¡Fuera, chaval! ¿Cuántos quedan? ¿Del team 2 quedan dos por ahí? ¿Esta ya está, no? ¿Queda uno? No, 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 queda uno todavía. A ver, un segundo. ¿Aquí abajo? ¿Puede ser? No, aquí no está, ¿no? ¿Dónde está? No, aquí no lo veo. ¡Oh, moreno, chaval! A ver, voy a pasar a la parte roja. Vale, de momento... Está todo despejado por aquí. No, por aquí hemos venido. ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Woohoo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Maldita sea! ¡Vaya gozada, Tito! ¡Nuestra primera partidita, Luzu! ¡Juntos! ¡Y el equipo! ¡Vamos a hacer los abracios! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Unos!